¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Aunque hayáis estado viendo vídeos durante todo mayo, yo hace que no grabo desde mediados de abril, así que me resulta un poco extraño. A estas alturas, grabar vídeo. Bueno, hoy os traigo el grab-up de mayo, pero antes de comentaros los libros que he leído, os quería comentar que supongo que ya lo sabéis porque escribí por aquí en comunidad un texto, también lo compartí por Instagram un par de veces en un post y en stories, pero bueno, lo vuelvo a recordar. Me voy a tomar seguramente el verano de vacaciones en YouTube. Este mayo, sobre todo, la preparación de todos los vídeos para mayo sci-fi me ha bloqueado un poco. Estoy un poco saturada ahora mismo, como que siento que no tengo ganas y bueno, pues creo que antes de que vaya a peor, pienso que es mejor tomarme un tiempo de descanso para regresar con las pilas cargadas. El año pasado también lo hice, en agosto no subí vídeos y creo que me vino bien. Además, en los meses que hay tanto calor, primero la gente está de vacaciones, la gente pues sale más, estamos más para otras cosas, entonces yo creo que es un buen mes para relajar el canal y aparte pues porque hace mucho calor y grabar con el calor, las que grabáis sabéis que no es bueno. Así que nada, pediros que me esperéis a mi regreso, que voy a volver, que sigáis por aquí, por favor, no os vayáis porque no me voy definitivamente. Pero bueno, que sepáis que por Instagram voy a seguir estando activa porque para mí me resulta más sencillo subir contenido por ahí. También me relajaré, subiré más cosas de mi vida, como ya he hecho siempre, pero bueno, que por ahí podéis seguirme la pista, iré subiendo reseñas, iré subiendo lo que voy leyendo y demás. Y por Patreon también voy a seguir activa con los blogs mensuales y algún vídeo más. Claro, por ejemplo, en Patreon no voy a estar subiendo los adelantos de los vídeos que subiré por aquí. Pero alguna reseña y algún vídeo que ya tengo preparado y que es solo grabar, pues sí que iré subiendo. Podría tomarme vacaciones también, pero pues me sabe mal que la gente que me estéis apoyando desde allí pues dejaros sin contenido durante dos meses. Así que seguiré subiendo cosas por allí. Dicho lo cual, con esta intro tan larga, empezamos con el wrap up. El mes de mayo he leído cinco novelas de las cinco, cuatro han sido ciencia ficción y una ha sido la lectura del Club de Bowie que era thriller histórica, es que thriller no, histórica, misterio. ¿No? Por ahí van los tiros. Tenía una TBR gigante para mayo, siempre me flipo en mayo, pero no pasa nada porque como la ciencia ficción la leo todos los meses del año, pues es una no TBR que la voy leyendo el resto de meses. Entonces, no pasa nada. Pero es verdad que no me acordé de la lectura conjunta de Falsa identidad, de Sarah Waters, que son 600 páginas, entonces pues eso, entre eso, y que me he ido a Valladolid y pues me he llevado un libro solo, pues no he podido avanzar más con las lecturas que tengo pendientes de ciencia ficción. Pero bueno, no pasa nada, ya se irán leyendo. Empecé el mes leyendo Monje y Robot de Becky Chambers, editada por Crononauta. Esta novela me la envió la editorial. Se la agradezco inmensamente porque esta novela, ya os lo digo ahora, se va a mis favoritas de este año sin duda, sin duda ninguna. Y de la vida, puede ser. He escrito ya una reseña que subiré a Instagram y ahí pues hablo un poquito más, pero bueno, así un poco resumiendo. Esta novela es una utopía. Ya sabéis que Becky Chambers es una autora que suele escribir hot punk, este tipo de ciencia ficción cozy, que se llama. Entonces, bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con una utopía en la que, bueno, pues se ha llegado a un avance en el que como que la humanidad está en armonía con el medio ambiente, no hay contaminación, está todo bastante limpio y ordenado, ¿vale? Hubo un auge con la tecnología, con la inteligencia artificial, había muchos robots, pero pues los robots llegaron a un punto en el que dijeron nos vamos, no queremos saber nada de los humanos y nos vamos a vivir al bosque. Y bueno, pues los robots están por un lado y los humanos por otro. Y bueno, pues aquí nos vamos a encontrar como uno de esos robots pues decide regresar a la civilización para hablar con los humanos. Entonces, este robot se va a encontrar con un hermane monje que, pues bueno, está pasando por unos problemas en su vida, tiene dudas existenciales, entonces decide hacer un cambio en su vida, se muda de la ciudad al campo, cambia de profesión y bueno, se van a conocer y pues van a recorrer un camino juntes, ¿vale? A ver, ¿cómo os explico yo este libro? ¿Cómo os lo explico? Es que es muy difícil para mí explicar el sentimiento que he tenido al leer esta novela porque, bueno, pues la he leído creo que en el momento justo en el que pues yo estaba haciendo el cambio, la transición de estos dos años con todos los problemas que he tenido, entonces ha sido justo en el momento en el que yo he dejado atrás todo esto, he podido cerrar una etapa y entonces estaba como en proceso de ser consciente de que esto ya se había acabado, de que ya puedo como que ir hacia adelante con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, me he sentido muy identificada con Dex y yo creo que así es el momento justo cuando lo tenía que leer. Esta novela tiene muchas enseñanzas, sobre todo la más importante yo creo que es la de autocuidado, la de en este mundo hipercapitalista y rápido y que tienes que hacer un montón de cosas todo el rato y producir y producir, pues entonces se para un poco y nos dice eres válide siendo quien eres, vives y ya con eso ya tienes derecho, ¿no? Entonces tienes derecho a vivir bien y a sentir y a ser feliz, ¿no? Entonces, pues esa forma de parar, de reflexionar, de respirar aire, de eso, autoconocimiento, de, no sé, como reflexión y parar un poco, ¿no? Y observar la vida lentamente, ¿no? Como este mundo de rapidez continua. Entonces, me he sentido muy identificada porque, pues uno de los problemas que yo he tenido a la hora de empezar con mi fobia ha sido, pues el cambio que yo hice del pueblo a la ciudad, de, de, de este ritmo que para mí ha sido demasiado y me he dado cuenta de que yo necesito un ritmo más relajado en mi vida, ya de por sí porque soy una persona muy nerviosa, entonces lo que necesito es algo más calmado. No puedo seguir este ritmo porque mi salud mental sufre mucho. Entonces, bueno, creo que es un libro maravilloso, creo que es un libro que puede ayudar, nos puede ayudar en muchas situaciones y, y no sé, creo que es muy necesario, muy necesario y, y que necesitamos más utopías en la vida. Siento que las distopías están muy bien para, como una forma de advertirnos, ¿no? De lo que puede llegar a pasar, pero es que siento realmente que, que al final las distopías acaban siendo un reflejo, o sea, como que nos dirigimos a ellas, como vemos, las vemos ahí y, no sé, vamos detrás de ellas. Entonces, creo que es necesaria, creo que son necesarias más utopías para que sintamos que ese es el camino que tenemos que seguir, como un referente a seguir, ¿no? entonces, pues, me estoy enrollando mucho, pero es muy necesario este libro. Después leí otras crónicas marcianas de Ray Bradbury, que es una edición que ha sacado Libres del Cerro Rojo con unas ilustraciones preciosas que, pues, es una recopilación de relatos descartados de Bradbury a la hora de hacer la antología de crónicas marcianas, de relatos, y, bueno, mirad, las ilustraciones son preciosas. Me ha gustado mucho la antología, es verdad que no creo que sea una antología muy homogénea porque, bueno, hay relatos que están pasables y relatos que son estupendos, entonces, bueno, creo que el que más me ha gustado es el primero, el que espera, que le he puesto un 9 y después, pues, ha habido otros 4 que he puesto un 8 y luego 5 y 6 y 7. Bueno, no está mal, bastante bien. Bueno, he disfrutado muchísimo esta antología, de hecho, me han dado ganas de releer Crónicas Marcianas porque hace eones que la leí, pero me ha gustado mucho, Bradbury siempre es bien, me gusta mucho este autor, como escribía, es que, o sea, me bebo sus páginas. No sé cómo explicarlo, pero yo entro aquí y no me saca nadie. La siguiente lectura fue para el Club de Bowie, Falsa Identidad de Sarah Waters. Hemos hecho una lectura conjunta muy chula, creo que hemos disfrutado todas mucho de la lectura, hemos fangirleado mucho con todos los giros de trama que tiene esta historia. Es verdad que, pues, es muy novelesca, ¿no?, en muchos aspectos, pero me parece muy interesante, aparte de que es una novela que te atrapa desde el principio hasta el final, o sea, no puedes despegar los ojos de las páginas, como os digo, tiene un montón de plot twists de termina la primera parte y tú, ¿un what? Y un poco más adelante ¿qué me estás contando? O sea, es así todo el rato. Pero aparte de todo eso, pues, cosas importantes. Mete mucha crítica social al machismo, a las instituciones psiquiátricas del siglo XIX, está ambientada en la época victoriana, entonces, pues, os podéis imaginar, hay mucha crítica y también hay una historia sáfica que no termina mal. No sé si eso es spoiler, pero, o sea, creo que es importante también, porque hay muchas veces que las historias de amor lésbica acaban mal y es necesario hablar de las que acaban bien, aunque es verdad que, a ver, acaba con esperanza, pero las muchachas lo pasan muy mal durante toda la historia, ¿vale? Eso es cierto. Pero bueno, me ha gustado, me ha gustado mucho hacia dónde va la historia y tengo muchas ganas de seguir leyendo a esta autora. Es una autora que tenía muy pendiente desde que Magrat recomendó El Ocupante y es una novela que no tengo todavía, pero tengo esta y la de La Perla, ¿cómo se llama? Me he equivocado, sí que tengo El Ocupante que no me acordaba que lo encontré. Vale, pues tengo El Ocupante y tengo otra en la de no sé qué, de La Perla, también lo tengo, pero es que es de otra edición, no es de Anagrama y ahora no lo veo en la estantería. Bueno, muy top, la recomiendo. También me apunté a la lectura conjunta de Borde que te quiero Borde para leer Superluminal de Bonda N. McIntyre. Este año leí, ¿este año? ¿Ha sido? A primeros de año fue cuando lo leí, ¿no? O fue el año pasado. No recuerdo ya, hace unos meses leí Serpiente del Sueño de Bonda N. McIntyre que lo tenía pendiente desde hace bastante y bueno, me gustó muchísimo Serpiente del Sueño, me encantó. Y creo que Superluminal me ha gustado un poquito más y ya es difícil, pero es simplemente porque pues aquí se tratan temas que a mí personalmente me fascinan y entonces no he podido evitar entrar totalmente en la historia ha sido maravilloso. Me encantaría ver una adaptación de esta novela o sea, fantasía máxima sería y bueno, pues no os voy a contar. Es que creo que es una novela que yo entré sin saber nada, no había leído ni la sinopsis en plan me fío totalmente de ti, bonda y ha sido todo un acierto así que no quiero contaros nada. Bueno, si queréis saber más pues Laura, Yaita pues han subido reseñas, yo la subiré también durante estos días entonces bueno, pues por ahí a lo mejor sí que cuento un poco más pero así en general deciros que es una maravilla que hay viajes espaciales, hay evolución genética, hay personas del mar nada como esta reseña todavía no la he escrito tengo que como que hacer un pensamiento entonces en la reseña que subiré a Instagram ya os hablaré un poquito más de la novela y mis impresiones pero vamos deciros que me ha gustado muchísimo y para terminar una novela que me envió Dormevela que estoy muy feliz porque siempre que publican alguna novela de ciencia ficción bueno esta es la segunda con la que colaboro con ellas las dos veces que han publicado novela de ciencia ficción me han escrito y me hace muy feliz y os hablo de El Gurja y el Señor de los Martes de Sad Zeta Hossain que es la última novela que han publicado es una novela cortita cortita pero muy muy potente y muy completa y es una maravilla o sea me lo he pasado estupendamente es una distopía encubierta en utopía digámoslo así hay mucho humor mucha sátira en esta novela y de verdad aparte de eso es que me gusta mucho cuando este tipo de novelas meten con ironía y humor y tal pero te meten mucha crítica social y te las son metiendo ahí y te das cuenta y acabas la novela y dices que bien me lo he pasado pero te pones a pensar y a reflexionar en las cosas que han ido contando y en lo que se denuncia en esta historia entonces como que a mí yo creo que es una buena manera de calar toda esta información ¿no? de esta novela subí reseña a Instagram hace unos días y deciros que para mí ha sido como si Nell Gaiman y Terry Pratchett en vez de escribir buenos presagios hubiesen escrito American Gods ¿vale? maravilla o sea de verdad me ha encantado la verdad es que he tenido muy buenas lecturas este mes de mayo y estoy teniendo muy buenas lecturas este mes de junio a ver cómo va el verano cuando pasen estos meses pues os subiré vídeo resumen de las lecturas que he hecho en verano y nada pues desearos un feliz verano tanto si trabajáis como si tenéis vacaciones que se pase lo mejor posible que si os gusta el calor lo disfrutéis que si os gusta el frío pues intentéis pues no sé evitarlo lo máximo posible y que sepáis que yo estoy en vuestro team y que pues siempre lo paso mal pero bueno no pasa nada también lo único que pido es que siga lloviendo que llueva que llueva así flojito suavemente sin crear mucho daño para que los tomates del huerto de mis padres crezcan hermosos y podamos comer muchas ensaladas este verano y nada hasta aquí el vídeo un abrazo adiós un abrazo